Las preocupantes imágenes de María Teresa Campos tras su paso por el hospital. María Teresa Campos no atraviesa su mejor momento de salud en la actualidad y eso es toda una realidad. La matriarca del conocido clan ingresaba en un hospital madrileño el pasado martes 10 de enero para realizarse varias pruebas médicas tras sufrir una aparatosa caída el pasado 31 de diciembre en casa de su hija Terelu Campos. Como ella ha seguido quejándose, hemos decidido que había que verla y le han hecho una serie de radiografías. Está muy débil porque come muy poquito. En la revisión ha dado que tiene anemia. Las neurólogas han decidido mandarla a casa porque su estado de estrés es mayor si está aquí. Para ella sacarla de su casa y su rutina es difícil. Allí está feliz, comentó la presentadora de Sálvame sobre su madre ante los medios de comunicación que se interesaron entonces por conocer la última hora sobre el estado de salud de la periodista. Después de unas semanas en la que Gustavo, conocido ya por muchos como el chofer traidor de las campos, se haya convertido en uno de los grandes protagonistas de la crónica social. Todo ello a raíz de unas supuestas grabaciones que éste tendría en su poder y que no dejarían precisamente en buen lugar a la familia. La revista Diez Minutos, donde colabora Kiko Hernández, amigo de la comunicadora, lleva este miércoles en su portada unas imágenes en las que la protagonista aparece con el rostro serio, visiblemente más delgada y ligeramente deteriorada tras los últimos acontecimientos. En ellas, presume de la compañía del marido de su hija Carmen Borrego, José Carlos Bernal. Estas fotografías pertenecen a su primera salida tras su paso por el hospital, mientras ésta acudía a casa de su hija pequeña para celebrar el cumpleaños de una de sus nietas, también llamada Carmen, quien cumplía su 30 aniversario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.